mis hermanos aquí tenemos aquí tenemos a pastora olga olga y la coordinadora de cristo libera en costa rica mi hermana pastora bienvenida cuénteme usted mi hermana que le ofrece ustedes al pueblo de dios pastores ministros cristianos en general en costa rica y el mundo entero que tiene usted que le ofrece yo les bendiga este a cada uno gracias pastor roya muñoz para mí es un honor es estar ahorita asumiendo este cargo verdad la coordinación de lo que es el ministerio cristianos libera aquí en costa rica este lo que estamos ofreciendo estamos ofreciendo bastantes cosas este ofrecemos una preparación de calidad que cada uno de los estudiantes que ingresan a este ministerio sepan defenderse con las armas que nuestro señor jesucristo nos ha dado este tanto defenderse de ellos como defender a su familia capacitamos a cada uno de ellos para que salgan como unos excelentes guerreros que estén listos verdad para toda batalla ahorita tenemos maestros que son los que van a guiar a cada uno verdad de los estudiantes desde el ingreso ellos son los que van a estar mano a mano preparando los guiándoles mandándoles las tareas orientándoles estamos este hay un equipo también selecto que ora por cada uno de los alumnos un equipo de intercesión está intercediendo por cada uno de ustedes y por cada uno de sus familias damos también este les ayudamos también en las cosas difíciles situaciones oramos le hacemos liberaciones hay sanidades o sea el señor ha hecho cosas tremendas entonces yo lo que quiero motivar a cada uno de ustedes a que ingrese a esta escuela somos una familia en cristo somos parte del cuerpo nuestro señor este ministerio lo que viene es a a darnos esas armas a enseñarnos cómo usarlas y cada uno del pueblo del señor debemos de saber utilizarlas entonces les motivo a que ingresen y los que ya están adentro pues preparémonos somos los guerreros de los últimos tiempos que el señor está llamando para su ejército este ministerio ha sido de gran bendición donde quiera que vamos hacemos seminarios los mismos alumnos nos están acompañando los seminarios que hemos estado haciendo en diferentes lugares del país se ven sanidades se ven liberaciones se ven rompimiento de atajaduras testimonio la gente habla de las grandes maravillas que es nuestro señor así que hoy yo quiero decirles que el señor quiere usarlos a ustedes también que ingresen a la escuela que se ocupan cualquier tipo de apoyo de ayuda orientación se ocupan liberación también para eso estamos queremos que ustedes tengan la accesibilidad de de poder hablarnos a nosotros este que estamos coordinando los coordinadores este son personas muy accesibles que están al tanto de cada alumno tratamos de guardar este la privacidad también es importante verdad en cada una de las liberaciones así es un equipo totalmente profesional y preparado en lo que es el área de guerra espiritual entonces amados les invitamos a ser parte de este grupo de ser parte de este gran ministerio que es internacional aquí en costa rica este tenemos bastantes alumnos en la escuela ahora mismo tenemos también lo que es la escuela presencial en varios provincias y la idea es que usted se integre si no puede presencial está virtual que sepa que vamos a ir de la mano con usted usted no va a estar solo no haga caso a las mentiras verdad que muchas veces vienen y y quieran hacernos este creer que no tenemos esa autoridad que nos dio el señor así es todo aquel que cree verdad se les ha dado potestad de hoyar serpientes y ese es la verdad entonces debemos de creer también dice la palabra que seamos que nos esforcemos que seamos valientes y que el señor siempre va a estar con nosotros así que arriba vamos vamos con todo anímense a seguir adelante a buscar y aprender porque en este tiempo ocupamos saber sobre guerra espiritual el enemigo ha venido atacándonos a la familia así es atacando nuestra economía viene atacando la salud y nosotros tenemos estas herramientas para defendernos y defender a los nuestros amén amén el pueblo de dios el señor dejó armas para que nos podamos defender entonces el señor me les bendiga aquí estoy para servirles cualquier duda consulta este estamos a disposición verdad estamos anuentes a escuchar este cualquier idea o cualquier comentario o cualquier necesidad que se tenga estamos para apoyar en lo que es liberación entonces que el señor me les bendiga y muchas gracias pastor roger gracias pastora gloria a jesucristo arriba en el nombre de jesucristo costa rica y el mundo entero aleluya bendiciones gracias gracias